sobre esta nueva proyección intercensal que ha dado a conocer el INE, indicando lo que sabíamos desde hace varios años, que Santa Cruz es el departamento con más población del país y eso implica que se tiene que hacer una nueva distribución porcentual de los recursos que recibe el departamento por coparticipación tributaria. Como sabemos, los recursos de coparticipación no son fijos, depende de los impuestos que pagamos todos los bolivianos, pero sí hay un porcentaje fijo que recibe cada departamento. Santa Cruz recibe en el orden del 26% de estos recursos de coparticipación. Entonces, se ha confirmado a través precisamente de las proyecciones intercensales del INE que hay que hacer una nueva redistribución de los recursos económicos por coparticipación tributaria que le corresponden a todos los departamentos, incluyendo al departamento de Santa Cruz. Segundo, que Santa Cruz está recibiendo muchísimo menos de lo que le corresponde por coparticipación tributaria. En este sentido, desde nuestra brigada parlamentaria de Santa Cruz, nosotros antes de que salgan las proyecciones del INE, ya habíamos enviado una carta y enseguida el presidente de la brigada lo va a extender, una carta al presidente Arce pidiendo que se prevea la logística para iniciar un nuevo censo que corresponde y que ya lleva dos años de retraso. Que a través de la brigada parlamentaria, el día 8, nosotros hemos presentado una nota al presidente Arce Catacora precisamente para que se instruya la previsión de los recursos y la logística tecnológica necesaria para la realización del censo y además que se pueda prever ante el órgano electoral la distribución de escaños. Santa Cruz está perdiendo recursos económicos hace mucho tiempo precisamente porque no hay un censo que te pueda decir año a año básicamente y además la actualización de la distribución de los recursos para Santa Cruz no se lo hace año a año. Se tiene que esperar 10 años. Esa es una discriminación permanente que recibimos los cruceños y básicamente todas las ciudades que están creciendo permanentemente. Nosotros ya tenemos esta iniciativa. Santa Cruz está primero. Esa es la lógica que maneja la brigada parlamentaria y Santa Cruz, por supuesto, quiere seguir apoyando a este país, pero tenemos que ser equitativos y necesitamos de manera urgente que el presidente Arce ya no discrimine a nadie en este país, menos con la vacuna y, por supuesto, menos con el censo. Ya le estamos pidiendo al gobierno central que prevea la realización del censo este año, pero además vamos a presentar una propuesta, un proyecto de ley, en sentido de que no tenemos que esperar 10 años hasta la realización de un censo para que se haga este reajuste poblacional y económico. Precisamente como lo ha hecho LINE, con esta proyección intercensal se puede año a año determinar en función de la curva de crecimiento de cada uno de los departamentos cuánto es el nuevo reajuste porcentual de dinero que le corresponde a los municipios y a los departamentos. Es decir, fíjense, por esperar más de 10 años, Santa Cruz está perdiendo dinero, igual que otros departamentos que tienen que hacer ese reajuste. Lo que nosotros planteamos es que el censo este año, pero además a partir del 2022 se haga un reajuste permanente, un reajuste anual de la población y, por tanto, de los recursos para no tener que esperar 10 años a calcular la población, sino que año a año se puede hacer este reajuste intercensal. Esto no es ninguna novedad, lo hacen muchísimos países en el mundo.